Porque la gente en ese periodo de pesadez del partido donde había una lucha sorda, no se desesperó, al contrario, creo que hubo siempre ese aliento, siempre estuvo cantando o gritando las porras hacia el equipo, tuvo la paciencia también, la afición, se conectó con el grupo y veía que el grupo se entrega. Creo que es algo de eso que hay que agradecerles de nuevo a la gente, y lo he dicho anteriormente, creo que se retoma ese aspecto con el público, que bueno, porque sabemos lo importante que es tener a la gente, a pesar de los pesares, de nuestro lado, o sea, viendo que en un momento dado, o sabiendo ellos que estamos comprometidos para poder brindarles a lo mejor satisfacciones. Y también mencionar lo que aconteció el día de hoy, pues el gol de Sebastián, que no estuvo su bebé en la semana, creo que fue un triunfo extraordinario, un gol fantástico para él y su familia, y sobre todo también para todos nosotros. El partido sí estaba muy trabado, desde el principio ellos estaban buscando siempre el contragolpe, el contragolpe básicamente era su situación, estaban bien perfechados en la parte de atrás, entonces tuvimos que tener mucha paciencia, y bueno, al último se dio en los movimientos, se generaron los espacios y empezamos a llegar.